Bienvenidos a nuestra aula virtual, hoy veremos el tema de la guerra de reforma. La guerra de reforma o guerra de los tres años se llevó a cabo en los años 1858 a 1860 y fue una profunda revolución que acabó con las estructuras coloniales que habían permanecido desde el fin de la independencia. Algo importante en esa guerra es que fue entre los mismos mexicanos, es decir, fue una terrible guerra entre hermanos, entre ciudadanos del mismo país, por eso se le conoce como guerra civil. Esto quiere decir que fue una guerra entre dos o más bandos dentro de la misma nación. Hablemos un poco de los antecedentes porque para poner fin al gobierno dictatorial de Antonio López de Santana se llevó a cabo la revolución de Ayutla en el estado de Guerrero. Este movimiento que había sido incitado por Florencio Villarreal al elaborar el plan de Ayutla también fue comandado por Ignacio Comón Ford y Juan Álvarez y que en su final se promulgó la constitución de 1857 durante el gobierno de Ignacio Comón Ford. Desde la independencia de México el mayor reto para el país fue el afianzar una forma de gobierno estable. Se experimentó entre la monarquía y la república, entre el sistema político centralista y el federalista, pero tras la caída del gobierno de Antonio López de Santana y el triunfo de la revolución de Ayutla, de nueva cuenta se intentó una reforma política y de gobierno, esta vez tendiendo hacia el liberalismo. Por lo tanto, el gobierno de Santana cae y posteriormente, también tras la renuncia de Juan Álvarez de la presidencia, Ignacio Comón Ford, antiguo líder de la revolución de Ayutla, queda en el cargo como presidente interino a la renuncia de Álvarez. Durante el periodo del presidente interino Ignacio Comón Ford y después del triunfo de la revolución de Ayutla aparecieron las leyes anticlericales y antifuero con el fin de separar la iglesia del estado. Estas eran la ley Juárez, ley Lerdo y la ley iglesias, las cuales desde sus inicios generaron conflicto entre los conservadores y liberales, pero fue la promulgación de la constitución de 1857 lo que finalmente provocó la ruptura entre los liberales y conservadores, porque en ella se reafirmaba la desaparición de fueros, la desamortización de bienes de la iglesia, además de las garantías individuales. Por lo tanto, así inició la revuelta entre los liberales que defendían al estado y los conservadores que apelaron al poder de la iglesia para recuperar su estatus político y económico. Para el día 17 de diciembre de 1857, Félix María Zuluaga redactó el plan de Tacubaya de la mano de sus allegados Mariano Navarro, Manuel Cilicio, Ignacio Comón Ford, José María Revilla, Juan José Paz y Manuel Pinto. El plan de Tacubaya le daba facultades absolutas al presidente de la república para derogar la carta magna, apelando a que esta no era la voluntad del pueblo. Con este argumento, Ignacio Comón Ford desconoce la constitución de 1857 y los liberales lo desconocieron como jefe del ejecutivo. Por lo tanto, esto marca el inicio de la guerra de reforma. El 17 de diciembre de 1857 se difundió por toda la ciudad de México el plan de Tacubaya, con el que se abolía la constitución, dejando al general Ignacio Comón Ford con las facultades del mando supremo. Mientras Benito Juárez, en funciones de presidente de la Cámara de Diputados, fue llevado a prisión en el mismo palacio para efectuarse el cambio político. Tras desconocer a Comón Ford el 11 de enero de 1858, Félix María Zuluaga es nombrado presidente por el Partido Conservador. Tras esta inestabilidad, el país se divide con la existencia de dos presidentes, porque al ser puesto en libertad Benito Juárez partió a Guanajuato, donde estableció su gobierno provisional, sustituyendo constitucionalmente a Comón Ford, publicando un manifiesto con el que declaró el restablecimiento del gobierno constitucional de la república. Sin embargo, en la capital del país, la Junta de Representantes designó como presidente al general Félix Zuluaga, quien tomó posesión del cargo el 23 de enero. Así es como dan inicio a los enfrentamientos entre el gobierno liberal, que velaba por preservar la constitucionalidad, y otro de corte conservador, suscitando así constantes enfrentamientos. Durante el primer año de la guerra tuvieron más éxitos los conservadores, ya que los experimentados generales Miguel Miramón y Leonardo Márquez consiguieron numerosas victorias. Sobre las tropas liberales en los estados de San Luis Potosí, Colima, Guanajuato y Jalisco. Sin embargo, las tropas liberales tenían líderes improvisados, se habían conformado por milicias que carecían de adiestramiento y pese a sus constantes derrotas, los comandantes profesionales comenzaron a pasar de un bando a otro, ocasionando que las tropas liberales tuvieran una mejor conducción en la guerra y con ello el desequilibrio de las fuerzas conservadoras. Los países extranjeros influyeron económicamente en ambos bandos, pero comprometiendo al país con acuerdos. Los liberales pactaron con Estados Unidos, sin embargo, los conservadores pactaron con varios países europeos. Ahora aquí te presento algunos pactos que hicieron tanto liberales como conservadores para obtener préstamos monetarios para la guerra de reforma. La guerra de reforma dio un paso hacia el final al promulgarse las leyes de reforma por el gobierno juarista desde el estado de Veracruz el 12 de julio de 1859. Con esto se nacionalizaron los bienes eclesiásticos, se separó a la iglesia del estado, se dio inicio al registro civil y se dio la libertad de culto. El gobierno de Juárez promulgó las leyes de reforma con la finalidad de disminuir el poder de la iglesia y tomar el control de las instituciones sociales. Dichas leyes decían sobre las propiedades de la iglesia que pasarían a ser bienes de la nación. Además de los nacimientos, matrimonios y muertes, sólo serían reconocidos por el registro civil. El gobierno administraría los hospitales, cementerios y establecimientos de beneficiencia sin intervención de la iglesia. Además se establecería la libertad de culto, la cual garantizaba que cada persona pudiera elegir y practicar su religión. Las batallas entre liberales y conservadores se dieron en distintos puntos de México. Entre ellas destacan las batallas de Celaya, Salamanca, la Toma de Guadalajara, la Albarrada, Tacubaya, Loma Alta, Lagos de Moreno, entre muchas otras más. Los generales más destacados de conservadores y liberales fueron los siguientes. Por parte del lado conservador estaba Osoyo, Márquez, Miramón y Tomás Mejía. Sin embargo, por los liberales estaban Santos de Goyado, Jesús González Ortega, Manuel García Pueblita e Ignacio Zaragoza. El 22 de diciembre de 1860, en San Miguel, Calpulalpan, se llevó a cabo la última batalla de la Guerra de Reforma, en la que los liberales resultaron victoriosos y comenzaron con la ocupación de la Ciudad de México. El general Jesús González Ortega, como jefe del ejército, promulgó un decreto el 27 de diciembre para la disolución del ejército permanente. Al haber ganado los liberales, las batallas de Silao y Calpulalpan abrieron el paso al triunfo del gobierno liberal y republicano de Juárez, que hace su entrada de forma victoriosa a la Ciudad de México el 11 de enero de 1861. Posteriormente, se convocó a elecciones en las cuales el gobierno juarista apenas pudo triunfar, con unos votos de diferencia. El Congreso declaró presidente constitucional a Benito Juárez y a Jesús González Ortega como presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo que llevaba implícito para ser el sustituto legal del presidente. Al término de la guerra, la economía estaba en decadencia. Se trató de reconstruir la hacienda pública sin éxito, por lo que se tuvo que suspender el pago de la deuda a Gran Bretaña, España y Francia. Pero los conservadores mexicanos trataron de instaurar nuevamente un gobierno monárquico con el respaldo de Francia, por lo que iniciarían lo que se conoce como la segunda intervención francesa en México. Espero que te haya servido mucho este video y ahora conozcas que los conservadores estaban en contra de la constitución de 1857 porque no les convenía, lo cual dio paso al plan de Tacubaya y a la guerra de reforma. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.